Estimados y estimadas participantes del curso propedéutico, en nombre del Ministerio de Educación y de la Coordinación Zonal de la Zona 7, les extiendo la más cordial bienvenida a ustedes para participar con entusiasmo en la realización del curso propedéutico de formación profesional dirigido a los directivos titulares y encargados de las instituciones educativas del país y también a los docentes que aspiran a desempeñar estas funciones. Dentro de sus políticas de capacitación y mejoramiento profesional del talento humano, el Ministerio de Educación, con el respaldo académico de la Universidad Técnica de Machala, oferta este curso propedéutico para desarrollar competencias administrativas y académicas orientadas a asegurar la calidad de los procesos y resultados en la gestión de las instituciones educativas. El curso está organizado en seis módulos, fundamentos de la calidad, innovación institucional, gestión pedagógica, gestión micropedagógica, apoyo y seguimiento en aula a los docentes, análisis de la información estadística del proceso educativo por medio de las tecnologías de información y comunicación. El curso propedéutico tiene una duración de 150 horas académicas distribuidas a 75 horas de trabajo virtual y 75 horas de talleres presenciales. Iniciamos a partir del día 3 de marzo y se estará extendiendo durante tres meses en jornadas tanto presenciales como virtuales. Para garantizar el profesionalismo en el proceso de formación, a partir de la experiencia en territorio, tenemos una alianza estratégica que permite un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Educación y las universidades que participan como oferentes de este curso propedéutico. Su liderazgo eficiente y eficaz es fundamental para garantizar la mejora continua en la educación. Gracias a ustedes por haber acogido con entusiasmo esta invitación. Desde este espacio, quiero desearles el mejor de los éxitos en este esfuerzo por mejorar, por ser siempre mejores directivos. Calidad, cobertura y derechos son los tres ejes en los que trabajamos y estamos seguros que con su esfuerzo lo vamos a conseguir.